¡Suscríbete al canal! Son muchos muñecos, pero solo uno es el malo Y pues tenemos que descubrir cuál Así que vamos a jugar el tutorial porque no sé ni cómo Ya no me acuerdo, o sea, lo vi hace mucho tiempo Ok, ok, según me acuerdo A ver, miren, ahí les va Se supone que estos son todos los muñecos Son 20 muñecos Entonces lo que tenemos que hacer es descubrir Entre estos 20, quién es el impostor Ahí solo uno Entonces, en cada muñequito Ay, güey, se ve bien Ah, me puedo acercar En cada muñequito Tiene como sus especificaciones Entonces, por ejemplo Tiene enemigos Odia a tal Tiene amigos Ama a tal Le gustan ciertas cosas Y no le gustan ciertas cosas Entonces, así es a cada uno Conforme pasen las horas Que son 9 horas Nosotros tenemos que ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa la hora? La hora se pasa durmiendo Entonces, tenemos que ir descubriendo ¿Qué es lo que hacen los muñecos? De lo que me acuerdo Tenemos que ir descubriendo ¿Qué es lo que hacen los muñecos? El impostor Aquí en este cuarto ¿Está cerrado? Aquí en este cuarto Aquí están todos los muñecos Vamos a conocerlos Hola Esta es la habitación de los muñecos Aquí verás Lo que han hecho mientras dormías Échale un vistazo Y luego volvemos a la habitación Aquí están todos los muñecos Son todos estos Tenemos tele Esto, la música y la tele Y la luz Son también pistas Nosotros podemos prender esto Y si la apagan Significa que no les gusta ¿Me estoy explicando? O sea, conforme pasan las horas Yo voy, me duermo Pasa una hora Regreso aquí Y veo que hizo el impostor Entonces, en base a eso Tengo que hacer mis predicciones Pues para capturarlo En esas 9 horas Si no lo capturo, me mata Ahora también La puerta la tengo que cerrar O sea, cada que yo Pase Tengo que cerrar la puerta Si la dejo abierta Y me duermo Me matan Y no queremos Eso, la verdad Voy a cerrar todo A dormir Ok Entonces, cerramos aquí Y nos mimimos A mimir Eventos Parece que el impostor Ha realizado algunos eventos Estos se mostrarán En tu panel izquierdo Revísalos Y luego vuelve No, pero esto no lo quiero O sea, quiero descubrirlo Por mí mismo ¿Me explico? A ver, entonces venimos aquí Le gusta la música ¿Por qué es eso? Porque yo no prendí la música Y la puso Trampas Vamos a preparar una trampa Al impostor Ya sabemos que le gusta La televisión y la música Exactamente Enciende las luces Ok, entonces yo prendo las luces Descartes Ok, entonces Prendimos la luz Si nos apagan la luz Significa que Al impostor A uno de estos 20 cabrones A uno de estos 20 hijos De su puta madre No le gusta la luz Entonces Le gusta la tele Y le gusta la música Cerramos Le gusta la tele Y le gusta la música Entonces yo vengo aquí Entonces Aquí Le gusta la música Y la tele Le gusta La tele Pero no le gusta la música Él no es Aquí Víctor Le gusta la música Pero no le gusta la tele Entonces lo tachamos Aquí Penny No le gusta la tele Tachamos No le gusta La tele Ni la música Entonces ese no es No le gusta la música No le gusta la tele No le gusta la tele Ese puede ser A este no le gusta la tele Entonces no es Venga Ese está bien No le gusta la tele No le gusta la tele No le gusta la tele Ni la música La tele Música Música Perfecto Nos quedan 5 sospechosos Vamos a dormir de nuevo Excelente Entonces Así vamos descartando Y ya pasó la primera hora Entonces me duermo Y ya va a ser la una Si todo está claro No clarísimo Está muy fácil Cerramos esto Dormimos Ha caído nuestra trampa Ha apagado las luces Ahora podemos descartar A todos aquellos A quienes les gusta la luz Exactamente Entonces si le gusta la luz Si le gusta la luz Lo tacho Si le gusta la luz Lo tacho Si le gusta la luz Lo tacho Solo quedan 3 Vamos a la habitación A ver Quien se movió Y quien Ok si vamos Abrimos Hola amigo No confies Tenemos a Ricky en el sofá Y Morty en el piano Así que ya tenemos A los dos posibles candidatos Sin embargo No vamos a arriesgarnos Al 50% Hola Ricky Esto es horrible Ricky Hola Monty Ok Cerramos Con candado Para que no me maten Regresamos Y aquí que hago Nada A ver Dice Ah bueno Entonces está hecho esto Voy a dormir Y veamos Si la pista se resuelve En la próxima hora Ok Entonces dormimos Es la última hora Solo tenemos Esta oportunidad Para descubrirlo Vamos a la habitación Ok Abrimos 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 Está claro que le gusta la sangre Podría ser cualquiera de los dos Pero verifica las cajas Freddy ha desaparecido Y su caja está llena de sangre Te dejo este veredicto a ti Cuando estés seguro Descarta el candidato Verifica las cajas Que cajas Esta Mató a Freddy Entonces Le gusta la sangre Y mató a Freddy Cerramos aquí Entonces yo me vengo acá Entonces de estos dos mensos Odia a Freddy A este Eh Enemigos No tiene a Freddy Probablemente sea Monty Le gusta la sangre Y a este Le gusta la sangre Yo digo que es Monty Has completado el tutorial Conoces lo básico Para finalizar el tutorial Ve a la cama Y duerme Irás a la zona segura Ok A dormir Completamos tutorial ¿Entendieron? No más o menos Como se juega Ahora vamos Como debería de ser Refugio Estás en la zona segura Ok Oh Oh Esto nunca lo había visto ¿Qué es esto? Hola ¿Qué es esto? Ah ¿Puedo modificar como mi estudio? Ok Es como Es como Bueno Es mi zona ¿No? Estoy en mi zona Entonces Pero es que quiero saber ¿Qué es esto? Hola Está cerrado Aquí ¿Hola? Ah Ah Miren Eso está bien cool Es como una maquetita ¿No? Aquí se van poniendo Los que voy capturando Ah Eso estaría bien cool Ok Cerramos No abre Ok Pues empezamos ¿No? Cerramos aquí A ver Ahora sí Le damos aquí Nueva partida Uf En la casa Circo Guardería Increíble En la casa Fácil Pues sí Es lo único que puedo ¿Ya están pasando cosas? No No quiero esto Voy a reiniciar Porque No quiero que me den las pistas Saltar todas las horas No, no quiero saltar las horas Mostrar nombres Mostrar sustos Esto no lo entiendo Esto de mostrar sustos ¿Qué es? Ok Reiniciamos ¿No? Listo Espero que no aparezcan ¿Aparecieron? No No Excelente Eso de mostrar sustos No sé qué significa Pero ok Aquí tenemos a los malos Bueno A los muñecos Y a ver Pues salimos ¿Dónde estoy? ¿Y cuál es mi zona segura ahí? ¿Es mi zona segura? No me gusta esto ¿Hola? ¿Dónde están? ¿Dónde se supone que están? ¿Hola? Está cerrado Aquí están Ah, aquí están Ah, pero mi zona O sea, tengo que ir a darle A darle información a la camioneta Y luego Ok A ver, entonces Vamos a ver qué hicieron estos mensos Abremos esto Me da miedo, eh Entonces ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado nada? Yo escuché como un vidrio roto Aquí Rudy Rudy tiene el vidrio roto ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Entonces Vamos a intentar Vamos a prender esto Vamos a prender la tele Y vamos a prender la luz Cerramos Con candado No tengo información Más que lo del De este roto Yo puedo salir aquí ¿Qué significará eso? ¿Tendrá algo de Romper? No lo sé Creo que no, eh Vamos a dormir A ver Ah, puedo dormir aquí No, pero voy a dormir en la casa No, esto Esto mejor lo dejo abierto Este también lo dejo abierto Ok Voy a cerrar este Y voy a dormir ¿No puedo dormir aquí? Ah, yo quería dormir aquí Tengo que dormir en la camioneta Ok Entendido Entonces yo me voy a la camioneta Y dormimos Esperen Cierro Siguiente hora Ya es la una Ok Hasta ahorita no tenemos ninguna pista Abrimos No apago la luz Ni apago la tele Pero si apago la música Por lo tanto No le gusta la música ¿Qué más pasó? Maggie Maggie no está Maggie no está Maggie Estará por aquí Maggie ¿Ve quién el refri? ¡Maggie! Maggie ¿Dónde estás? Ok Entonces Maggie Muerta ¿No? Uy Este Rudy Sospechoso ¿Eh? Entonces No le gusta la música Dejamos la luz Y dejamos la tele Prendida Para ver si después las apaga Cerramos Entonces Música No le gusta Aquí no hay nada Aquí no hay nada No, aquí no puedo hacer nada Perfectísimo Entonces ¿No le gusta? No, a ver Entonces Si no le gusta la música O sea Si apago la música Significa Que no le gusta ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Po calicero! Entonces Los que les guste la música Los tacho ¿Sí? Este no Este tampoco Este tampoco Este le gusta la música 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 A ver Vamos con ellas Música 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 No le gusta Esto está bien Le gusta la música Ahí está Perfecto Descartamos bastantes Ahora Bueno Eso lo veo en el siguiente En la siguiente hora Ya le cerré ¿No? Espero que sí Porque si no voy a morir Eh Ahorita en la siguiente hora Hay que fijarnos bien A quien Desapareció Porque probablemente Es a quien A quien tenga de enemigo O a quien odia Eso va a ser muy importante Para el final Dormimos Siguiente hora Rompió algo Le gusta romper cosas Le gusta romper los vidrios Apagó la tele No le gusta la tele Le gusta reunirse Están reunidos aquí Ricky, Freddy, Bill Penny Mato a este Y vi Uno Dos 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 Tres Y cuatro Pero yo tengo aquí duda Si le gusta reunirse Entonces ¿Es de los que está reunido? ¿O no es necesario eso? No lo sé Si lo saben Me lo dejan en los comentarios Puedo tocar el piano Apagó la tele No le gusta la tele No le gusta la tele Y odia A Maggie La luz está prendida No le gusta la tele Y odia a Maggie Cerramos Cerramos No le gusta la tele No le gusta la tele Y odia a Maggie Perfecto Entonces La tele la apagó Entonces si le gusta la tele Lo descarto Le gusta Le gusta la luz Le gusta ver a otros Aquí Le gusta la tele Esta no puede ser Le gusta la tele No puede ser Ya está Ahora Le gusta reunirse Moverse T con enemigos Ah es que ya lo cambiaron Antes era reunirse El T con T con enemigos Esperen Ya me movieron esto Esperen Organización Organización Es que yo me acuerdo Haber visto Algún gameplay Hace Muchos meses Y esto no era así T con amigos Entonces hay que ver Quienes están A ver A quien odiaba A Maggie Enemigos Maggie Este Ama a Maggie Este no es Eh Odi a Maggie Este puede ser Este también puede ser A ver Y de acá De las De las De las muchachas Maggie No dice nada De Maggie Eh Y Y ella Tampoco dice nada De Maggie Ah si Es amiga Ella no es Perfecto Nos quedan poquitos Ahora Vamos a ver Quien Esta Quien está Tomando el té Porque eso va a ser Importante Para saber si se Si Si tómate Con Amigos O con enemigos Freddy Ricky Penny Bill Freddy Ricky Penny Bill Freddy Ricky Penny Bill Entonces Freddy Ricky Penny Bill Aquí T con enemigos Freddy Ricky Penny Bill No Este no es Porque dice T con enemigos Y ninguno es el enemigo Todos son amigos Entonces Este no es A ver Bill Le gusta T con amigos Freddy Ricky Penny Penny Bill Ah Bill Es el Yo estaba buscando aquí Bill Este no es Y yo digo Que ella tampoco T con amigos Freddy Yo digo Que ya lo tenemos Yo digo Que es Bill Vamos a dormir Si le cerre No Me da miedo Ahora Me da miedo Dejarle abierto Esta Esta cerrada Vamos a dormir Yo digo Que es Bill Con toda la información Que nos esta Dando Esta casa Esta muy fea Que paso Le gusta La luz A ver Yo veo Rudy Zoe Ruez Maggie Ibi Entonces Ibi Zoe Y Rudy Deben ser enemigas Porque Ibi Zoe 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 Algo así ¿No? Subimos aquí A ver Ibi Rudy Zoe Si 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 es este Wey Ahora Le gusta Esto de abrir cajas No La organización le gusta Porque todo esta en orden No le gusta la sangre Porque todos No hay sangre Algo más iba a haber Aquí yo tengo un conflicto No le gusta la luz Pero la luz esta prendida Eso que significa Que no es el Si es el no Escucho cosas Escucho cosas Hola 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 Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hola Ok Flora 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 No te vayas a salir Flora Apagó la luz No le gusta la luz Si es Bill Si es Bill Flora Flora Le gusta mover a otros Entonces Porque Flora Está fuera de su lugar ¡Ah! Akir Me asustas Es que Mi perrita Tiró algo Y me asustó Bien manchil Ok No pues Si es Bill Estoy casi seguro Vámonos No te vayas a salir Flora Por favor Por favor Venimos por aquí Dormimos Había algo aquí ¿No? Cuando dormí Me dio miedo Porque me acosté Y vi algo aquí O fue mi imaginación Ya estoy loco Escucho cosas ¿Hola? ¿Hola? No me gusta No me gusta ¿Algo más pasó? ¿Pasó algo más? No pasó No pasó nada más Me largo No me gusta esta casa Puedo abrir aquí No Eh Voy a cerrar la puerta Porque Siento que Hay algo que me está siguiendo Dormimos Sí Había algo ahí Había algo aquí Cuando me dormí Había algo aquí Me quisieron asustar ¿Cuánto falta? Son las seis No ya Es que ya lo tenemos Dormimos Escuché algo más romperse Vamos Es que ya lo tenemos Es el puto Bill Abrimos Rompí algo más Está abriendo las puertas A eso le gusta a Bill Más bien Eso le gusta a Bill Cerramos aquí Cerramos Cerra Cierra 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 Respeta Bill Si lo veo directamente ¿Dónde está Bill? Aquí estás Hijo de tu madre Eres tú Maldito Eres tú Maldito No te hagas No puedo pasar Eres tú Bill Me largo Ya Vamos a capturarlo Estoy casi seguro Que es Bill Segurísimo Dormimos Ey, ey, ey ¿Cómo? ¿Esos son los muñecos? ¿O qué es? No entiendo Algo pasó, ey Tal vez movió a alguien más ¿Hola? ¿Qué hijo de puta? Pinche Bill Ni madres, güey Ahí te quedas Uy, me dio escalofríos Uy, hijo de tu perra madre Ahí te quedas Ya te hacha a todos, ¿no? Solo se queda Bill Perfecto Dormimos ¿Qué hora es? Última hora Dormimos A ver si le atinamos Si nos aparece un muñeco Aquí es que no No le atinamos Y morimos Perfecto Has desbloqueado Una nueva dificultad Puedes probarlo ahora En el PC Bill Detalles de la acción ¡Ah! Lo hicimos increíble Volver Ir a la zona segura Ahora mi duda es Bill Se queda en nuestro A ver Eso me da mucha curiosidad La verdad Aquí Está cerrado Voy capturando Como los demonios ¡Tenemos a Bill! Eres un demonio Está increíble esto Me gusta ¿Y esa mona qué? ¿Esa mona culera qué? Me largo Y esto hay que cerrarlo Porque si no Me matan ¿Qué? Cerramos Cerramos Perfectísimo Bueno muchachos Espero que les haya gustado Esta partida De Dol Impostor Estuvo tranquilita La verdad Pero bueno Fue en fácil Esto va aumentando De dificultad Como ya vieron Hay diferentes mapas También Así que vamos a descubrirlo Vamos a descubrirlo A ver qué tal Pero espero que les haya gustado Este primer capitulito Se me hizo interesante Así que dejen su like Si les gustó Por favor Comenten si quieren Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Epi Ya ya ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.